Así te dice el Señor en esta misma hora, así te dice Dios, todo tiene su tiempo debajo del sol, todo tiene su hora y ha llegado el tiempo de yo mostrar mi gloria en tu familia, ha llegado un glorioso tiempo que es el tiempo de Dios mostrar su poder y su gloria en tu casa, en tu familia y en tu hogar. Mucha gente que estaba esperando tu caída tendrá que ver a Dios bendiciéndote, restaurando tu familia y restaurando tu casa, vamos comenta esta palabra conmigo, ha llegado el tiempo de Dios bendecirme, ha llegado el tiempo de Dios ayudarme, fortalecerme y bendecirme en el nombre de Jesús. Yo vine a hablarte de parte de Dios, yo vine a decirte que hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar, hay tiempo de derribar, hay tiempo de edificar y el tiempo de hoy es un tiempo de Dios bendecirte. Ha llegado un tiempo de Dios multiplicarte, oh gloria, alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Quiero saber si tú estás creyendo esta palabra de parte de Jehová tu Dios, ha llegado el tiempo de Dios bendecirte, ha llegado el tiempo de Dios para tu vida. Varón de Dios, lo que estoy viviendo es un momento caótico, varón de Dios, lo que estoy viviendo es un proceso, el proceso también está anunciando tu victoria. Mujer de Dios, el proceso también está anunciando el nivel de gloria que viene para tu vida. Dime cuán grande es tu proceso, que te voy a decir lo grande, que será la bendición que Dios traerá para tu vida. Aleluya, todo tiene su tiempo. Hay alguien que puede comentar esta palabra. Señor, yo creo que tu Cairo está sobre mí. Mujeres que tienen mucho tiempo orando por sus hijos, van a recibir una buena noticia de que Dios lo va a cambiar. Oh, Gloria, estoy hablándote de parte del Señor, hombres de Dios que están tocando muchas puertas y todavía la puerta no se ha abierto. Vas a recibir llamada de bendición, vas a recibir noticia de transición, vas a recibir noticia de bendición. Hoy yo vine a profetizar una palabra sobre una mujer de Dios. Hoy yo vine a profetizar una palabra sobre un hombre de Dios. Dios, aleluya, es que la Biblia dice, aleluya, que aquellos que están en Dios, oh my God, aquellos que confían en el Señor, aquellos que han depositado su ánimo, aquellos que han depositado su fe, su confianza, su temor, que han confiado plenamente en Dios. Aquellos que han depositado, aleluya, su fuerza y están reposando en Dios y Dios lo está fortaleciendo. Aquellas mujeres que se han dedicado a buscar el rostro de Dios, que oran, que oran, que claman, que ayunan y ayunan y buscan el rostro de Dios. Aquellos hombres que han dedicado su juventud, su vejez, su niñez o su tiempo confiando en Dios. La Biblia dice, esa gente será como un buen árbol, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Diga conmigo, soy un buen árbol, que al tiempo de Dios daré buenos frutos. Vamos, estoy esperando que usted lo comente. Diga conmigo, soy un buen árbol, que voy a dar frutos para que otros se alimenten en el nombre de Jesús. Diga conmigo, soy un buen árbol, estoy esperando que usted comente esta palabra. Que ha llegado el tiempo de Dios, mujer de Dios, para ti. Ha llegado el tiempo de Dios, hombre de Dios, para tu vida. Vas a recibir respuesta de parte del cielo. Vas a recibir bendiciones de parte del Señor. Aquellos que han confiado en Jehová son como un buen árbol, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, dice el Señor. Y que sus hojas no caen. Cuando alguien confía en Dios, todo lo que hace prospera al tiempo de Dios. Me refiero a negocio, me refiero a familia, me refiero a vida espiritual, me refiero a emprendimiento. Quizás lo que tú hiciste fuera de Dios no se te dio. Quizás lo que tú aprendiste fuera de Dios no se te dio. Pero ahora vas con todo. Ahora tú vas con Dios. Ahora tú vas a tener éxito. Vámonos, vámonos, vámonos. Diga conmigo esta palabra. Voy a tener éxito. Voy a ser, aleluya, una persona bendecida por Dios. Ayer te hablaba de la bendición de Dios. Esa bendición tú la aporta desde que naciste y desde que eres llamado. Aleluya. Hoy yo vine a decirte a ti que el tiempo de Dios es perfecto. Y ha llegado el tiempo de bendición de Dios. Vamos, compartiendo, por favor. Ayúdeme a predicar. Dígale al que está a su lado. Ha llegado tu tiempo. Óyeme, si tú estás dispuesto a creerle a Dios, ha llegado el tiempo de bendición para tu vida. Oh my God, Dios mío. Qué gloria. Estoy sintiendo la presencia de Dios. Hoy yo vine a decirle a una mujer. Ha llegado tu tiempo. Mira, vine a decirte a ti, mujer de Dios. Ha llegado el tiempo del Señor derramar su gloria sobre tu vida. Tú que me estás escuchando, que has confiado en Dios y has depositado tu fe en Dios. No desistas. No te rindas. Aleluya. No sueltes tu llamado. No abandones tu legado. Tú sabes para lo que Dios te llamó. No dejes de confiar en el Señor. Llegará un tiempo de noticias sobrenaturales sobre tu vida. El cielo está a tu favor. Oh my God, oh my God. Aunque a veces tú clames y clames. Y creas que Dios no te escucha. Aunque a veces tú ores y ores. Y pienses que Dios te abandonó. Eso es mentira del diablo. Lo que Dios te envió llegará a tu vida. De algo estoy seguro. Y es que el tiempo de Dios es perfecto. Diga conmigo. Ha llegado el tiempo de Dios para mi vida. Uh, cae. Uh. Ha llegado el tiempo de Dios. Dígalo, dígalo. Vamos, vamos, vamos. Comenta esta palabra. Corra. Coméntelo. Ha llegado el tiempo de Dios. Ay, 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 ay. Veo mujeres, aleluya, diciendo, comentando y atesorando esta palabra. Agarra esa palabra que te estoy dando. Ah, llegó mi tiempo. Llegó mi tiempo. Vamos, agarra esa palabra. Llegó mi tiempo. Llegó mi tiempo. Mmm, say, amasomi. Llegó mi tiempo. Dilo conmigo. Llegó el Cairo de Dios sobre mi vida. Cuando el tiempo de Dios llega sobre la vida de una mujer. Te voy a declarar lo que pasa. Se levantan guerras. Se levantan dificultades. Los demonios se enojan. Los demonios quieren destruirte. Los demonios quieren derribarte. Pero Dios te dice, confía. Porque yo estoy contigo. Hebra, cuca, insomia. Confía. Que yo estoy de tu lado. ¿Dónde están esas mujeres guapas que le creen al Señor? ¿Dónde están esos hombres guapos que le creen a Dios? Esos hombres con el valor como David. Aleluya. Que se metieron al campamento diciendo. Aleluya. Yo creo en el que me ha llamado. Yo creo en el que me defendió. Yo creo en el que me sanó. Yo creo en el que me sacó de los vicios. Yo creo en el que me libertó y me dio vida. Ay, 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 ay. Voy con todo. Vamos, coméntalo. Voy con todo, varón de Dios. Porque ahora voy con Dios. Llegó mi tiempo. Vamos, Valeria. Coméntalo. Víctor Fernández. Coméntalo. Miguel López. Coméntalo. Hay alguien que pueda creerle a Dios conmigo. Hay alguien que pueda creerle a Dios conmigo aquí. Hay alguien que pueda creerle a Dios conmigo aquí. Llegó mi tiempo. Llegó mi tiempo. El tiempo de Dios. Llegó tu tiempo de ser bendecido. Cuando una gente está bajo el cairo de Dios. El tiempo de Dios. No bajo el crono. Porque el crono es el tiempo del hombre. Lo que tú propones hacer en el tiempo que dedicas a hacerlo. O en el tiempo natural que pasa. Pero el cairo es el tiempo de Dios. Un día para Dios es como mil años. Y un año para Dios es como mil días. Por lo tanto, Dios no tiene tiempo. Eso se le llama cairo. Que es el tiempo perfecto. Por eso Dios no llega tarde. Pero tampoco se adelanta. Cuando Dios llega, llega justo a tiempo. Y yo vine a decirte a ti, mujer de Dios. Aunque el enemigo esté golpeando tu matrimonio. Llegó el tiempo de restauración. No, yo no sé si tú lo estás creyendo conmigo. Aunque el enemigo está golpeando tus hijos. Tus hijos Dios lo levantará con poder y gloria. Ay, ababazama. Porque cuando una mujer ora. Cuando un hombre clama. Pasa lo que pasó. Aleluya en la aldea de Israel en Jerusalén. Que un cinturión romano. Fue a decirle a Cristo que sanara a su criado. Y Cristo le dijo. Si por cuanto tú has creído yo iré. Y sanaré a tu criado en tu casa. Y el cinturión le dijo. No, envía la palabra. Porque tú estás orando por tus hijos. Tú estás a distancia orando por tu matrimonio. Orando por tu hogar. Y ha llegado el tiempo de cumplimiento. Porque la oración tiene poder. Y el tiempo de Dios ha llegado para tu vida. Prepárate. Que vas a ver respuesta de Jehová. Cumplirse en tu casa. Ha llegado el tiempo de cumplimiento. Coméntalo, llegó mi tiempo. Vamos, ayúdame a compartir este mensaje. Ayúdame a predicar la palabra de Dios y compártelo. Llegó mi tiempo. Dígalo, dígalo, dígalo. Llegó el tiempo de Dios para mi vida. Llegó el tiempo de Dios bendecirme. Vamos, coméntalo, corre. En el nombre de Jesús y comparte esta predica.